El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... En los últimos años se ha criticado hasta la saciedad a Donald Trump. Se le ha acusado de ser el causante de los males de prácticamente la humanidad y ahora se celebra la llegada del bueno de Biden, del que se espera que restablezca el orden. Una de las cosas que se criticaba mucho del expresidente de Estados Unidos era su uso de las redes sociales y cómo con la publicación de sus mensajes acababa moviendo el mercado, moviendo las cotizaciones. Pues bien, aquí tienen recogiendo el testigo al CEO de Tesla, Elon Musk, y también a un grupo de foreros que están actuando de una manera en la que claramente están moviendo el mercado. Sin embargo, a la hora de criticar su manera de comportarse, realmente se hace de una forma mucho menos sangrante de cuando se hablaba de la actitud del presidente estadounidense. Tampoco gustaba nada de Donald Trump la manera que tenía de negociar con sus oponentes políticos. Ahí tienen la guerra comercial con China, su falta de diplomacia. Pues fíjense ustedes también en el espectáculo lamentable que nos está dando la Unión Europea en las últimas semanas con esas negociaciones con AstraZeneca, con ese discurso, ese hablar de carnicería, ese publicar el contenido de un contrato privado. ¿De verdad se creía Europa que tal y como están las cosas, una multinacional se iba a ceñir 100% a un contrato a la hora de suministrar las vacunas? Saluden ustedes. Aquí tienen a los herederos de Donald Trump. ¿Cómo era eso? Otros vendrán, qué bueno te harán. O eso otro. Ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos.